Hoy voy a hablar de un tema complejo, uno que tiene muchas aristas, y es cuando muchas personas estudiantes se nos quedan atrás. Desde el 2015, el Sistema de las Naciones Unidas ha impulsado la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo. En ella promueve una educación inclusiva y equitativa de calidad. Voy a hacer referencia a una pequeña vivencia. Nací en ese ámbito de Cotobrús, un pueblo ubicado al sureste del país. Cotobrús es uno de los cantones con índice de desarrollo social más bajo, ranqueado en el puesto 71. Asistí a la escuela de E. Clarini. La escuela era una escuela pequeña, con tres aulas, y cuando iniciamos, arrancamos alrededor de 30 personas. Aunque tuvimos docentes maravillosos, cuando finalizamos, únicamente terminamos 10. Voy a hacer referencia a una serie de indicadores que exploramos para ver el tema de las brechas educativas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la retención. Y más precisamente, voy a hacer referencia al caso del desgranamiento. Vamos a entender el desgranamiento como la diferencia entre el porcentaje del 100% de estudiantes que inician en un año particular y el porcentaje de retención un año o varios años después. ¿Cómo les explicaba? Por ejemplo, en el caso de mi escuela, finalizamos 10 personas de 30. Es decir, un 66% se quedó atrás. Cuando finalizó esta etapa maravillosa, gracias al servicio de transporte estudiantil, viajaba a San Vito todos los días al colegio Humberto Meloni. Cuando llegué, me encontré con ocho secciones en séptimo grado. Pero cinco años después, solo habían tres secciones en un décimo. Y ustedes se preguntarán, bueno, esa era una situación de aquella época, de ese lugar. Bueno, vamos a ver alguna información. En el año 2019, de aquellas personas que arrancaron en séptimo en el 2017, ya había un 20% que se había quedado atrás. Si vemos el mismo indicador en un décimo año, ese porcentaje se incrementa a un 40%. Es decir, dos de cada cinco jóvenes que arrancaron en séptimo año no llegaron a un décimo. ¿Hemos mejorado como país? Sí, hemos avanzado. Este porcentaje no se compara con el 62% de la generación que llegaba a un décimo en el 96. Pero tenemos grandes desafíos aún. Grandes desafíos. Si vemos y analizamos el grupo de población de 18 a 22 años, también vamos a encontrar que esa probabilidad de logro se ha incrementado. En el 96, menos del 30% de las personas en ese grupo de edad finalizaba en el colegio. Si nos vamos al año 2019, ese porcentaje se incrementa a un 56%. Ustedes lo pueden ver, el vaso medio vacío o medio lleno. ¿Tuvimos avances? Sí, pero desencuenta que más, poco más de la mitad de los jóvenes en ese rango de edad de 18 a 22 apenas completa la secundaria. Hay más de un 40% que se están quedando sin ese nivel. ¿Y por qué hablamos de la secundaria completa como un indicador importante? Bueno, porque este es un paso para tener mejores condiciones, ya sean laborales o por lo menos para aspirar a tener la vida que deseamos. Cuando exploramos el conjunto de factores asociados al tema del logro educativo, vamos a encontrar una serie de elementos que tienen que ver con los recursos del hogar. El ingreso de la familia, el clima educativo, la condición en la vivienda y la disponibilidad de recursos, pero también hay otros, como la estructura del hogar. Si el hogar es monoparental, si el hogar es biparental, el sexo de la jefatura, la cantidad de niños y niñas que hay en el hogar o jóvenes. Hay otros factores que tienen que ver con la localización geográfica del hogar, si se está en una zona urbana, si se está en una zona rural. Pero también las características del individuo. Y aquí hablamos del sexo, hablamos de la nacionalidad, de la posición que ocupa en el hogar, entre otro conjunto de características. Sin embargo, la que más influye en la desigualdad con que se genera este tema del logro educativo es el clima educativo de los hogares. ¿Qué entendemos por clima educativo de los hogares? Bueno, nosotros lo aproximamos como los años promedios de educación de las personas mayores de 18 años. Entonces, vamos a tener hogares donde esos años de educación promedio son 6 o menos. Es decir, en promedio, los miembros mayores de 18 años tienen primaria completa o menos. Cuando hemos explorado estas brechas a nivel territorial, vamos a encontrar que hay un conjunto de distritos que se concentran unos a la par de otros y que tienen una alta incidencia de hogares con este tipo de características. Es decir, hogares donde el promedio o los años de escolaridad promedios de los miembros mayores de 18 años son muy bajos. Estos distritos los vamos a ubicar cerca de las zonas fronterizas, en las zonas costeras, y muchos coinciden con aquellos distritos con indicadores más deficientes en materia de ingresos. Es decir, donde hay mayores carencias, mayor pobreza. También vamos a encontrar en el centro del país un conglomerado, pero esta vez de distritos con alta incidencia de hogares con climas educativos altos. Esto es con personas que han culminado la secundaria o incluso tienen algún año de educación superior. Irán ustedes, bueno, ¿por qué es importante analizar esos fenómenos? Porque cuando vemos indicadores de pobreza, vamos a encontrar que en aquellas personas que presentan esta situación, los años de escolaridad son alrededor de seis. Pero en aquellos otros que no son pobres, los años de escolaridad se incrementan a más de ocho. Es decir, hay una relación, los que han estudiado economía lo saben, entre nivel educativo y pobreza. Otro tema es que uno de cada cinco jóvenes que viven en hogares con pobreza multidimensional no asisten a la educación formal. hay una relación entre la asistencia y esa condición de pobreza. Habíamos dicho también que esa asistencia es más baja también cuando está en un hogar con climas educativos bajos. Ahora, uno de cada tres estudiantes en el hogar con pobreza multidimensional asiste, pero lo hace con rezago. Aquí consideramos el grupo de siete a diecisiete años. ¿Y por qué es importante el tema del rezago? Bueno, esto está asociado a aquellos indicadores de repitencia o reprobación, los cuales son factores detonantes de la exclusión educativa. Es decir, tenemos un conjunto de elementos que se terminan vinculando al tema de los climas educativos bajos y al tema de la pobreza. Lo cual repercute en nuestras brechas educativas. ¿Pero qué implica estar en un hogar con clima educativo bajo? En estos hogares, la disponibilidad de libros es menor. La disponibilidad de otros recursos de apoyo a la educación son menores. Pensemos en el contexto actual, temas de conectividad, temas de disponibilidad de una computadora. y ya hablábamos del tema de los recursos económicos. Entonces, en este contexto de pandemia, podríamos pensar que tenemos un ensanchamiento de las brechas socioeducativas que ya experimentábamos y que tanto nos había costado empezar a cerrar. La pandemia llegó de forma inesperada a impactar al sistema educativo nacional y ha tenido una influencia en todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Principalmente en las familias y en las personas estudiantes. Entre marzo y junio de este año, el programa Estado de la Nación y el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la UCR realizaron un sondeo y en ella hicieron una pregunta importante. ¿Qué tan preparadas se sienten las familias para ayudar con el proceso de enseñanza y aprendizaje y las tareas de las niñas, niños y adolescentes? La respuesta es sorprendente. Solo el 42% de las familias se sienten muy preparadas para ayudar con esas tareas. El restante 68% dice algo, poco o nada. Cuando exploramos el conjunto de relaciones vinculados a esto, nuevamente nos sale el tema del nivel educativo de los padres. Tener secundaria completa o algún grado de universidad incrementa la probabilidad de que una familia se sienta bien preparada para apoyar a sus hijos e hijas. En este contexto, el país requiere un conjunto de estrategias diferenciadas. Tenemos que ser creativos, innovadores. No podemos llegarle a los hogares siempre bajo un mismo esquema. las razones para continuar o no difieren de una zona u otra. En una misma zona pueden coexistir varios centros educativos y las razones por las cuales los chicos y las chicas abandonan son distintas. requerimos como país tener un sistema educativo que nivele las oportunidades desde un principio, que nivele las oportunidades para nuestros niños, niñas y adolescentes. De no hacerlo, continuaremos incrementando la cantidad de personas estudiantes que se nos quedan atrás. Muchas gracias. 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 Gracias.